Buenos días, mi nombre es Carmen Perosa, me encuentro aquí en el CDI Ricardo Archila, en el municipio de Rómulo Gallego. Me siento muy contenta de la atención de los médicos cubanos, agradecida con todos ellos porque de verdad atienden muy bien a los pacientes. Yo me he tratado con el Dr. Norberto, la Dra. Amalia, que son los internistas, los enfermeros también, ellos son muy buenos, muy cariñosos y atienden muy bien al personal como trabajadores como también personas de afuera, también del pueblo.